yo 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 qué pasa gente que pasamos de jucas pues me marco un vídeo de job holders porque realmente ahora mismo desde la caída de binamines es que es el proyecto que lo tiene todo más divertido más rentable y con un montón de cositas de valor añadido tío que no se que no se le da la importancia quizá que se merece pero pero ostia tío es que el juego crea comunidad ahora mismo tú si vas perdido en el mundo cripto y tal entras en un clan y estarás hablando pues en el grupo privado de ese de ese clan con gente que no habías conocido o igual con algún youtuber o streamer que habías visto y tal y tiene su plan montado y bueno se crea y yo en mi disco ahora mismo hay gente nueva de las que llevan desde que salió el juego y a raíz del clan y tal ahí hemos hecho piña estrategia además que tiene un tema de de salseos súper currado con el tema de los clanes y tal hay diferentes comunidades y bueno hay el rollito ese de de ver quién está primero quién está segundo aparte de las recompensas del clan y tal el hecho de que prácticamente nos conozcamos todos porque prácticamente nos conocemos todos los las comunidades que hay por aquí y tal hostia me van saliendo comunidades nuevas está guay está guay entonces guay un salseo y un rollo que si es como casi como equipos de fútbol fichando gente de otros clanes que se van a un clan que tales noticias al seo está guay a ver un salseo entre comillas sano vale yo ya no soy top 1 por cierto tengo a salch y que me saca unos 43 mil de poder más o menos y bueno he dejado la persecución del top 1 temporalmente estoy acumulando oro para poder desbloquear el ayuntamiento o la energía ya veré el caso es que ahora mismo tío si si estáis en proyectos nft y tal os daréis cuenta de que ahora mismo realmente hay pocos proyectos tío que estén funcionando tal yo estoy falto de contenido por no subir cualquier mierda también os lo digo hay cositas y tal pero ya en mi criterio que igual cada vez se vuelve un poco más más exquisito y ya no ya no filtro según qué mierda entonces yo ahora mismo no sé qué subir de hecho todo mi fomo yo estoy más tiempo en el chat del clan de ellos fondos en mi disco porque en el de mí que en el de mi canal de hecho hay un montón de cosillas para hacer y tal de hecho os voy a enseñar que por como me inundaban el canal de hecho fondos d por como me inundaban el canal de hecho fondos d de movidas de market y tal pues he tenido que crear un canal de market sólo lo he hecho ahora mismo sólo para que para que la gente pueda hacer aquí los trapicheos de vender y tal y éste lo dejen libre para para poder seguir charlando y tal vale así que por ahí también tiene otro otro aliciente de joder de juego y tal sólo con el mar que ya tenía que crear un canal aparte entonces ahora mismo tío sí si estáis pensando entrar a algún proyecto y tal pues no le daría muchas vueltas además todos los cambios que están haciendo y tal lo están haciendo para conseguir que el juego dure vale y entonces bueno está hecho con una idea de juego a largo plazo y es el primero que realmente es juego que están cumpliendo cansa para el tema de los clanes vale igual está feo que lo diga yo que soy top 1 bueno top 2 ahora mismo pero es que realmente chicos si estáis conmigo desde desde el principio yo que podía subir 5 o 6 proyectos al día ahora mismo tío yo quiero hacer vídeos de hecho me mola me mola grabar vídeos pero 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 es que no no encuentro no encuentro tengo pestañas abiertas de cositas que pueden pero al final o no lo veo claro o directamente leyéndome lo todo y tal llegó a la conclusión de que no porque recordad que para los proyectos entro yo con mi pasta entonces para mi contenido casi siempre es algo que es algún proyecto que me gusta o por lo menos que yo le he entrado vale que yo asumo el riesgo igual que deberíais hacer vosotros no debéis entrar porque yo lo diga simplemente es mi opinión entonces ahora mismo mi opinión es que he hecho holders tiene todas papeles papeletas para convertirse en el proyecto top one de bsc ahora mismo y de y de las demás redes porque en polígon tampoco es que haya mucha cosa en wax hay cositas muy puntuales pero el tema de ganar pasta fue como no hagas trapicheos en el market es medio secundario entonces ahora mismo yo estoy ganando pero da igual da igual si soy ballena en el juego y tal pero realmente yo no puedo retirar más de 565 diarios que son y de paso vemos el token que son 43 dólares y el token se mantiene estable con picos de subida con mechas ascendentes fijaos las mechas que siempre son ascendentes bueno aquí hubo la historia de unos holders que vendieron que guay porque así ya no los quitamos de encima ya no hay tanto holder y la gráfica tío lo tengo en cuatro horas pero vaya lo podemos poner en un día y sigue estando igual de guapa entonces bueno a pesar de ser ballena y de tener potencia para retirar un montón de pasta fijaos que tengo para retirar 43 dólares diarios no puedo retirar más gente está hecho no me quejo me parece bien en todo lo que sea alargar al proyecto y tal entonces yo ahora mucho yo ahora por mucho que crezca y tal no puedo retirar más de 43 dólares diarios pero pero si me gasto 5.500 de oro aparte de subir mi bonificación de ataque pasaría a poder retirar 725 de oro que 725 de oro son 54 dólares vale ya por esto hoy pero esto me sumará 10 minutos extra en la recuperación de energía con lo cual lo siguiente tendré que venir aquí y pelearme con la movilización mejorada que reduce el tiempo de recarga de energía a nivel 5 y pagar otros 4.250 de oro es decir necesito 10.000 de oro para mi siguiente jugada y tengo 3.500 así que bueno ahí vamos aproximadamente puedo sacar 100 de oro por combate así que si lo tuviera las energías todas a 60 minutos de combate podría hacer pues eso 2.400 de oro diarios y ahora mismo para que veáis que en el juego no todo es la pasta y tal bueno por lo menos yo no sé lo que harán los demás y tal pero hay el pique el pique sano este de de ir escalando posiciones de hecho hay un montón de jugadores nuevos como de nayek como coset vale que están escalando posiciones y se meten en el top 10 mira nadie justo recién ha entrado en el top 10 che y con 28 k puesto número 12 estos son nuevos nuevos adversarios que van subiendo alfre a g con 28 a con 28 k alejandro paquemas fer germens portu nft let's go este no tiene clan porque por lo que me dicen además de haber hecho alguna cosilla rara no donan los clanes así que nadie lo quiere que tiene 23.000 de poder que sería un buen fichaje pero ya coca tengo virus mex una y bueno hay aquí un salseo guapo tío ver aquí cómo escalan posiciones sobre todo en el top 10 y tal ver aquí las ballenas del juego y tal luchando por por en este momento por alcanzar a salchis supongo habrá gente que le dará igual y tal no yo ahora lo tengo parado pero retomaré retomaré mi caza de salchis también bueno con el tema de los clanes está guay además tío vamos a dar un detalle de estadísticas del proyecto tío que está muy muy top tío porque es que no para de entrar gente tío de hecho nunca ha dejado de entrar gente tarda en cargar porque hay aquí unos cuantos datos para cargar y recordad que es una base de datos vale ayer lo miré la última vez y estaban 3700 3850 y es en plan de que estás un rato por aquí refrescas y estoy el contador se mueve vale aparte de ver aquí bueno pues todas las personas que retiran y puedes ir allí a decirle cabrón no de sangre es el juego nada ya no porque ya han tomado medidas entonces todo el mundo está limitado por el ayuntamiento para retirar vale aquí veis los últimos retiros de los pequeños por ejemplo éste nos ha puesto ni nombre en la cuenta ya está retirando 300 tokens ferriman 312 y o más sobre slayer veis hay todo tipo de retiros está guay yo le tengo bastante fe al proyecto y están haciendo las cosas muy bien además están haciendo las cosas muy bien de hecho muchos proyectos podrían tomar nota tío un poquito de cómo ir tirando para hacer un proyecto recordar que el proyecto ya lleva tiempo funcionando o sea ya ha superado la primera fase de que el proyecto nace o nace muerto o nace y a los pocas a las pocas semanas el proyecto muere entonces ya pasaba esa barrera y va y sigue en aumento entonces 3.849 si refrescamos en este ratito que llevamos aquí igual no igual pero en su día hice la prueba tío y casi que entraba 11 cada minuto mira refrescado y no ha entrado nadie pero pero sí gente a tenerlo muy en cuenta entonces ahora mismo a veces tío buscar proyectos y tales arriesgado entonces tenemos un proyecto que está funcionando y tal pues vamos a explotar lo vamos a sacarle el máximo partido y a darle la publicidad que se merece porque no decirle desde mi punto de vista como youtuber y tal ahora mismo no creo haya un juego mejor que éste a mi modo de ver es claro yo soy ballena y talidad lo hice por tu propio interés y tal si bueno al margen de que entre mil personas más o entre mil personas menos yo no podré retirar de más de 565 hasta que no pague mi precio en oro que son 5500 vale y ahí y ahí entramos a 700 a 725 diario qué pasa que yo genero más de estos 535 diario por eso se me va acumulando aquí token azul que no puedo retirar o bien hasta que no suba esto o bien se me quedará ahí un cacho o bien lo puedo convertir en oro vale lo que pasa que en oro no es muy rentable compartir compartir convertirlo por eso me lo dejo para el final pero si igual cuando llegue me falte poco y tal para hacer lo que quiero hacer pues igual cojo y saco de aquí saco los tokens de aquí y ya está aquí me lo gasto en oro y reviento el ayuntamiento y seguimos para bingo fijaos que yo el porcentaje ahora mismo estoy a full oro para hacer las cosas que quiero hacer y tal yo podría estar retirando token y tal y lo tengo en 100 oro ahora mismo durante unos días vale luego yo me lo suelo poner por aquí cuando la cosa está está calmada pero como la cosa no está calmada ahora mismo 100% de euro y nada más gente no es un no va de estrategias ni de cómo ganar más pasta y tal simplemente que se puede entrar por muy poca pasta y empezar a reinvertir el proyecto está durando entonces hay gente que dirá igual ya es tarde para entrar ahora sí claro igual es tarde igual no ahí sí que no no puedo decir nada pero pero el proyecto tiene intención de ya sé que se ha dicho un montón de veces pero bueno en este caso lo están demostrando el proyecto va tirando por un muy buen camino y van a hacer van a esforzar para que el proyecto aguante lo que vengan de hecho ya han superado dos crisis que hubieran tumbado cualquiera de los proyectos que hemos vivido anteriormente se han superado una crisis de ballena y han superado una crisis de podríamos decir de hackeo entre comillas así que tenemos los dos claros ejemplos de cositas que hacen daño un proyecto incluso que lo pueden reventar y esto es la verdad es que que lo superaron sin despeinarse así que nada más gente esta es mi opinión de respecto a hecho holders para el que no haya entrado todavía se puede entrar de tantas maneras se puede entrar por becas por cofres gratuitos y entrando y comprando el cofre más pequeñito que vale 0,08 bnb 0,08 bnb voy a decir exacto al precio actual son 24 dólares gente y con esto a ver con esto evidentemente no esperes entrar con esto y cobrar 50 dólares al día con esto simplemente entras y con la inversión a full oro puedes ir empezando a hacer tus combatitos y hacer tus reinversiones a full oro a pillar temas comandantes ir haciendo así la pelotita va lento sí pero te has gastado 25 dólares así que el riesgo también también lo compensa así que nada más gente mira vamos a echar un combatillo se me ha iluminado además ahora en el clan hemos desbloqueado la primera tecnología y ahora tendré una casita más aquí abajo para poder elegir de todas la que más me rente en este caso a un clan de al clan de dorrego recién en el clan hemos juntado 2500 de oro y hemos desbloqueado la exploración compartida así que ahora todos los del clan incluido el que más pequeñito sea el que no haya donado oro de hecho hemos fichado últimamente a cripto gamer que es otro streamer youtuber creo que streamer solo y con esto ahora mismo nosotros cerramos nuestro nuestra entrada al clan que nos cuesta ya 755 de oro y estamos bastante bien posicionados estamos bastante bien posicionados tenemos 491 mil vamos a llegar a los 500k en breve el siguiente todavía no llega a 400 con lo cual le sacamos una ventaja de 100k a todos y a ver si sacan las cositas de las cositas de yo tengo ganas tío de que le sigan dando y saquen la quest de clan y la batalla de clan y a ver lo que se inventan para seguir dando caña con los clanes y con el salseo que genera que es un valor añadido que no lo parece pero realmente el juego es como si fuera un pvp porque peleamos contra otros usuarios así que así que está guay nada más gente simplemente no tengo no tengo contenido así que me centro en el mejor proyecto en el que estoy ahora mismo y comento un poquito la jugada simplemente así que nada más un saludo y nos vemos en el próximo vídeo y